Gente, les voy a mostrar un escanercito de batería común, chiquito, casi doméstico, no es nada profesional. Este lo compré para poder vender baterías en buen estado. Uno de los problemas que tenemos hoy es que las baterías no aguantan nada. Compramos, gastamos en baterías muy costosas. A los tres meses, seis meses, problemas con la batería. Y el que vendedor nos dice, no, está buena, y te muestra, y te muestra con un multímetro, con un tester, que está bien cargada. Bueno, eso no sirve de nada. Ahí me está mostrando que la batería está cargada nomás. No el estado de salud de la batería, la vida útil que le queda a la batería. Eso es lo que hace este escanercito. Bien, les voy a hacer un ejemplo. Voy a conectar. Fíjense que es un escaner para motos específico también. Eso es importante. Si no tienen el dibujito de la moto y no es un escaner profesional, probablemente no sirva, porque la mayoría de los escaner que no es específico para moto, escanea baterías de arriba de 30 amperes. Las de motos son de abajo de 30 amperes. Entonces siempre les va a decir que la batería está buena, aunque esté mala. Eso, cuidado. Bueno, ahí está ITX14BS, que es esta batería. Y ahí figura. Entonces es una batería que tiene tres años, que yo ya la reemplacé. Era de mi moto. Fíjense que dice. 57% reemplazar. Bien, o sea, ya es una batería que ya está detonada. Sin embargo, la carga está buena. Fíjense que dice 12,81 volt, porque la cargué ayer. Y 207 es los SA, que es la fuerza de encendido, vamos a decir. El omniaje también está bien, está todo en orden. Incluso, ese 98% significa que carga bien. El problema es que no mantiene la carga. Es decir, es una batería que yo ahora la pongo en la moto, la moto me arranca. Bien, pero ¿qué ocurre? Dejo la moto un día o dos días sin usar y después ya no me va arrancar. No va a tener fuerza la batería. Le voy a dar con un tester, la voy a medir. Me va a decir que tengo 12,70 volt, pero no tiene fuerza de encendido. Bien. Por eso la tuve que reemplazar. Pero bueno, duró tres añitos la batería esta. Está bien. Así que eso es lo que les quería mostrar. Yo las baterías cuando las entrego, previamente las escaneo. Bien, para saber que la vida útil de la batería está en orden y que por lo menos les va a durar, aunque sea dos años y una batería más. De eso hoy no les dura, porque hay baterías muy berretas o bien la vida útil ya de la batería nueva no es la óptima. Por ejemplo, en baterías grandes de 12 o de 14 amperes como es esta, poner un escáner y que esté al 100% de la vida útil es casi un milagro, por lo menos en Argentina. O sea, no sé qué es lo que está cayendo de los containers, pero estoy seguro que no es lo mismo que le venden al europeo o al yankee. En baterías chicas sí, por ahí se puede conseguir alguna que está al 100%, pero en baterías grandes no. Yo ahora esta la reemplacé, compré una batería marca ABS y escaneé más de 20 baterías hasta encontrar una que estaba al 81% de vida útil. Es lo mejor que conseguí después de cansarme de escanear. O sea, baterías grandes de 100% nada, ni siquiera yo a esa, eh. Nada de nada. No sé cómo vendrá la mano del litio ahora, igual vienen marcas muy berretas en litio también, así que tampoco me da mucha confianza. Pero si compran baterías costosas, fíjense que el vendedor se las escaneé. No que le ponga un multímetro y les muestre que está cargada. Eso lo hacemos todos. Previamente escaneada para asegurarse a ustedes que sepan que esa batería está buena. Sobre todo porque la realidad es que ninguna batería tiene verdadera garantía. Nadie le da garantía. Le dicen que sí, pero cuando van con el reclamo, bien, gracias. Entonces, está bueno, aunque sea una escaneada antes de llevarse la batería. Un poquito más de seguridad es lo que otorga esto.